En un receso, los fiscales de Nueva York llamaron a su primer testigo, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, un ex policía que frente a García Luna, que frente a García Luna, lo acusó de recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa y de ayudarlos a expandirse a 18 estados de la República. Tras el llamado de la fiscal adjunta Erin Reed, llegó el primer testigo de la Fiscalía, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien fue miembro de la extinta FGR y de la Policía Ministerial de Coahuila, así como lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva. Vestió un elegante traje negro con corbata oscura y se le vio con el cabello canoso y barba afeitada. Ya en el estrado, con voz clara, pausada y ya sin el acento norteño, El Grande habló sobre sus inicios en el cártel de Juárez. Recordó que cuando aún no era policía, fue reclutado por Amado Carrillo, a quien sustituyó luego de su muerte. Algunas camionetas se detuvieron en un retén y bajaron personas armadas usando uniformes como los nuestros. Era Amado Carrillo. Nos apuntaron y Amado se presentó y dijo, o se alinean con nosotros o se van de aquí. Narró que debido a conflictos con el cártel del Golfo, acudió con Arturo Beltrán Leiva, en ese momento socio del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Ambos tenían un acuerdo con la AFI, entonces liderada por García Luna. Nos entregaba uniformes, camionetas clonadas y charolas que son credenciales de identificación de la agencia. ¿Usted cómo se llamaba? Mi identificación decía Gerardo Maínez Leal. ¿Quién le dio su credencial? Arturo Beltrán Leiva. Barragán aclaró que su labor era armar rutas de trasiego de drogas del centro al norte del país y acercarse a funcionarios como García Luna para sobornarlos. ¿A los funcionarios que les pagaban, cómo los clasificaban? Eran dos tipos. Cuando usted le paga a un funcionario y este deja pasar los cargamentos, y otra forma es cuando los funcionarios forman parte de la organización. ¿Y cuál era la participación del acusado? Él formaba parte de la segunda descripción. Nos daba información de operativos. Nos facilitaba poner y quitar comandantes en distintas plazas de México y compartía además información para pegarle a rivales. Apoyado de un mapa de la República Mexicana, dijo que cuando ingresó, el cártel controlaba seis estados, pero en 2010, año en que fue detenido, ya controlaba 18. Los pagos crecieron como creció el cártel y sin ese apoyo hubiera sido imposible. El grande aseguró que los objetivos del cártel eran crecimiento, expansión y quitar de en medio enemigos. Esto propició un soborno mensual de hasta un millón y medio de dólares para García Luna e incluso una motocicleta Harley Davidson como regalo. Según Barragán, también contaron con el apoyo de otros elementos, como Luis Cárdenas Palomino, Iván Reyes Arzate, Edgar Millán, Ramón Pequeño, así como Armando Espinosa de Benito, Víctor Garay Cadena, Edgar Gallardo, Francisco Javier Gómez Mesa y los comandantes Villegas y Eloy. Azucena a las 10. Es el primer día, apenas. Mañana el grande continúa con su testimonio en un juicio que se estima dure unas ocho semanas y tras el cual la suerte de García Luna será definida. Inocente o culpable, pudiendo alcanzar hasta una pena de cadena perpetua. ¡Gracias! ¡Gracias!